Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez, bienvenidos a este vídeo donde te voy a enseñar una trampa totalmente espectacular que te va a hacer ganar muchísimas partidas. Empezaremos con la primera jugada E4 y la respuesta del rival E5, ya sabéis, las dos jugadas más típicas del ajedrez por lo tanto ya sabemos que la trampa se va a poder utilizar en muchas ocasiones. Aquí vamos a jugar alfil C4 de primeras fijaos que aquí las jugadas más habituales quizás son caballo F3 o quizá el otro caballo, pero elfil C4 no es la más popular pero es una apertura bastante interesante con la que vamos a estudiar esta trampa al detalle. Aquí es muy probable que vuestro rival piense bueno, de acuerdo, yo voy a jugar caballo C6 con la idea de que tú me juegues caballo F3 y prospongamos a una línea de la apertura italiana pero nosotros no vamos a jugar en ningún momento o al menos de momento caballo F3, sino que vamos a aprovechar la opción que tenemos de no haber sacado este caballo y vamos a jugar F4. Fijaos que esto se parece mucho al gambito de rey y de hecho es un gambito de rey pero mejorado. ¿Por qué? Porque la típica respuesta del gambito de rey, fijaos que es D5 pero con este alfil aquí, ahora D5 no parece una buena opción ya que nos estaría regalando este peón por lo tanto es como un gambito de rey pero mucho mejor preparado ya que no tienen la respuesta más fuerte además ahora este alfil está atacando este punto débil de la posición que nos va a hacer apretar muchísimo ¿Qué es lo más probable que nos respondan aquí las negras? Pues simplemente tenemos que observar que en la base de datos la jugada más popular es aceptar este peón del gambito de rey y es aquí donde vendría la trampa cuando nos aceptan este peón ¿Qué vamos a jugar nosotros a continuación? Vamos a aprovechar que el peón no está en E5 para quedarnos con el centro con D4 fijaos que ahora mismo tenemos D4 y E4 un centro potentísimo y estamos tentando muchísimo a las negras a jugar Dama H4 una jugada que parece totalmente potente ya que no nos lo podríamos defender por ejemplo con el peón este de aquí ya que tras los cambios perderíamos la torre, fijaos por lo tanto la única manera de salvarse de este jaque es moviendo el rey y aquí las negras se pensarán que están muchísimo mejor porque tienen un peón de más la Dama en el ataque y además nosotros hemos perdido el enroque pero yo os voy a decir la verdad, por eso lo he analizado por vosotros esta posición es mejor para nosotros fijaos que aquí la continuación va a ser caballo F6 una continuación típica atacándonos el caballo de F4 el caballo de F4, con el caballo de F6 atacándonos el peón de E4 y aquí lo que vamos a hacer va a ser nosotros continuar con esta jugada de aquí estamos atacando la Dama que tiene que moverse a un sitio u otro lo más normal es que intente venir hacia aquí para mantener la presión sobre el ataque nosotros lo que vamos a hacer va a ser ahora sí defender este peón y cuidado que nos pueden seguir atacando con este alfil que están amenazando ahora las negras pues evidentemente están amenazando comer este caballo tras los cambios comerse este peón de aquí ya que este caballo es el defensor del peón de E4 pero fijaos, nada más lejos de la realidad, como os digo hasta ahora lo que parece una posición súper defensiva de nuestra parte va a ser una posición súper agresiva y cuidado que vamos a empezar con la jugada H3 atacando la Dama que fijaos que lo que quiere es seguir defendiendo este peón por lo tanto tiene que venir aquí y nosotros retiraremos este caballo a E2 siguiendo atacando la Dama fijaos que la única casilla que tiene es esta de aquí que nos está amenazando ahora las negras comer este peón de aquí primero atacaremos a este alfil que se tiene que retirar fijaos que aquí no se puede retirar ¿por qué? porque vendría esta jugada y sería un pinchito y ganaríamos pieza se tiene que retirar a E7 nosotros ¿qué vamos a hacer? pues podríamos defender este peón por ejemplo avanzándolo y atacando este caballo de aquí pero tenemos una jugada todavía mejor que os va a gustar mucho y os va a dejar totalmente fascinados caballo por peón atacando a la Dama que si se come el peón apartándose que se lo tiene que comer porque si no, no puede ir a ningún otro sitio tendría que ponerse en la diagonal del alfil y con un ataque a la descubierta podríamos atacar la Dama por lo tanto se tiene que comer este peón y fijaos que ahora aquí tenemos la maravillosa jugada alfil de 3 y esta Dama queda totalmente atrapada fijaos que es una trampa un poquito enrevesada pero como las jugadas son forzadas es muy probable que caigan en ella por lo tanto hemos visto E4, E5, alfil, C4 aquí las negras intentarán jugar caballo C6 F4, E por F4, D4 y aquí hemos visto que las negras era muy mala idea que intentasen venir con la Dama por aquí si os habéis perdido un trocito de vídeo o no os acordáis de alguna cosa lo bueno de Youtube es que lo podéis volver a ver las veces que queráis aquí al ver que esta jugada no interesa intentarán jugar caballo F6 todo esto si se han dado cuenta que esta jugada salen perdiendo una vez nos jueguen caballo F6 vamos a seguir desarrollando tranquilamente nuestras piezas defendiendo este peón y es verdad que nos pueden clavar este peón de aquí y ahora parece que las negras están apretando un montón lo que vamos a hacer va a ser caballo E2 fijaos que estamos regalando este peón de aquí ¿por qué estamos regalando este peón de aquí, Chester? porque este caballo no se puede mover fijaos que tras la captura ahora no podríamos volver a recapturar ya que este alfil está clavado y sería hack por lo tanto sería una jugada ilegal lo que vamos a hacer va a ser aprovechar esta columna fijaos que tenemos dos peones de menos pero nosotros queremos aprovechar esta columna y nos vamos a enrocar ¿por qué? para conectar nuestra torre hacia este punto también con el alfil aquí es muy probable que al tener dos peones de más el negro quiere intercambiar piezas nosotros vamos a recapturar con el peón para atacar el alfil que se tendrá que retirar y ahora sí podríamos recapturar este peón con el caballo y fijaos ahora el ataque que tenemos encima tenemos este alfil atacando el punto f7 tenemos también la torre atacando indirectamente el punto f7 la dama podría entrar a atacar el punto f7 el negro se tendrá que enrocar lo que pasa es que nosotros no queremos que el rival enroque por lo tanto tenemos una jugada muchísimo mejor que capturar directamente este peón con el caballo y es una jugada muchísimo más directa alfil por f7 y no dejamos que el negro enroque vamos a ver un poquito más a fondo esta posición porque aquí les va a caer una trampa espectacular de la que no se van a poder salvar estamos regalándole alfil en f7 que tiene que ser comido si no quieren perder al instante porque si se vienen por aquí vendría torre por y la paliza sería totalmente impresionante y ahora sí que podríamos comer con el caballo fijaos que estamos amenazando ahora sí muchísimas amenazas salir con el caballo dando jaque con la torre entrar con la dama y al sacar el caballo también entrar con el alfil por lo tanto ahora sí o sí el rey se tiene que tapar de este jaque a la descubierta y lo podría tratar de hacer por ejemplo con el alfil nosotros aquí que vamos a jugar pues vamos a seguir apretando con este caballo de aquí aquí las negras sí o sí querrán hacer su típico enroque artificial pasando la torre por aquí y venirse para aquí para no tener problemas ya que tienen un alfil de más y un peón de más por lo tanto parece que están totalmente ganadas nosotros vamos a entrar con la dama y fijaos que ahora sí la presión es totalmente impresionante tenemos este caballo tocando aquí tocando aquí tenemos la dama entrando por aquí la torre entrando por aquí a la descubierta y por ejemplo me diréis si me juegan esta jugada por aquí tocando la dama pues simplemente nos comeríamos este peón de aquí ¿por qué? porque este alfil no puede comer ya que está clavado y el rey no puede comer porque está el caballo lo intento explicar de manera rápida porque así el vídeo dura menos ¿eh chicos? así vosotros no os hago perder tanto tiempo de vuestro día lo explicamos rápidamente y si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en los comentarios o si queréis podéis volver a mirar el vídeo no hay ningún problema lo podéis ver las veces que queráis ¿qué pasa aquí? si por ejemplo vienen hacia atrás intentan proteger el rey que parece la jugada más lógica pues aquí la única pieza que está parando el jaque mate sería este alfil de f6 lo que nosotros lo podemos eliminar rapidísimamente con torre por f6 y fijaos que aquí ya estaríamos totalmente ganados esta torre no se puede capturar con el peón ya que sería jaque por lo tanto este peón está clavado y tampoco se puede capturar con la dama ya que se capturaría la dama totalmente gratuita con nuestro caballo por lo tanto tras torre por alfil aquí estaríamos totalmente ganados o jaque mate o pierden la dama y ahora te voy a enseñar un plan de ataque por si tu rival lo que quiere hacer es jugar un poquito más pasivo y no quiere ir al ataque por ejemplo aquí tras esta captura de aquí y nosotros jugar de 4 hemos visto lo que pasaba si venía con la dama por aquí mala jugada si venía con el caballo por aquí mala jugada ambas terminaban perdiendo pero también puede ser que nuestro rival quiera jugar un poquito más pasivo y juegue por ejemplo d6 en este caso el plan de ataque que vamos a realizar va a ser comer este peón fijaos ya para empezar este fuerte centro que tenemos con los dos peones los dos alfiles tenemos un centro bastante mejor que nuestro rival y ahora vamos a ver cómo sigue la partida caballo f6 desarrollaremos nosotros también nuestro caballo defendiendo alfil e7 caballo f3 vemos que estamos jugando de una posición totalmente normal enroque de parte del rival y ahora aquí podríamos enrocar en corto sí pero aún mejor quitar nuestra dama a e2 para enrocar el largo en este caso la torre quedaría súper bien ubicada en la misma columna que la dama y tendríamos a nuestra disposición un fuerte ataque de peones al enroque rival por lo tanto dama e2 aquí el rival podría jugar varias opciones como podría ser clavarnos este caballo de aquí con el alfil vamos a enrocarnos tranquilamente el largo y fijaos que aquí por ejemplo pueden jugar a 6 para ya sabéis que cuando hay enroques opuestos el negro ataca al enroque blanco y el blanco ataca al enroque negro eso siempre ocurre nosotros podríamos empezar ya el ataque por ejemplo con e5 pero primero a mí me gusta más jugar el movimiento h3 ¿por qué? porque expulsamos el alfil y ahora tras jugar esta jugada de aquí que tenga que retroceder por aquí ahora sí podríamos venir a atacar con e5 y fijaos que la posición es totalmente ganadora fijaos que tras los cambios por ejemplo estamos atacando la dama con nuestra torre estamos atacando también el caballo con nuestro peón doble ataque se tendría que retroceder más por aquí atrás porque no le queda otra opción estaríamos atacando con todo vendríamos también con estas dos jugadas por lo tanto estaríamos en una posición de ataque totalmente ganadora este sería el plan de ataque que tendríais que realizar si os juegan de una manera pasiva y no os juegan ni caballo f6 ni dama h4 así que jueguen lo que os jueguen tenéis la solución espero que os haya encantado este vídeo y nos vemos en el próximo adiós y no os jueguen y no os jueguen